Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo Noti Desprez de Toksports, estás a solo un clic de suscribirte al canal, tendrás información diaria del fútbol colombiano y los cafeteros por el mundo, ayúdanos a seguir creciendo. Fabricio Romano desmintió la prensa de Inglaterra, el reconocido periodista especialista en fichajes declaró que el Liverpool no ha hecho ninguna oferta por Luis Díaz, pero si es cierto que tienen hace tiempo bojeadores siguiendo al colombiano del Porto ya que por supuesto su nivel despierta mucho interés. Tendremos a un nuevo Cafetero por el mundo, de manera sorpresiva el atacante Alex Castro se convierte en nuevo jugador de Nacional de Uruguay tras su salida Atlético Nacional. Deportes Tolima se encontraba negociando su llegada pero la oferta de los uruguayos fue muy superior. Por otra parte, Daniel Moreno consiguió equipo luego de rescindir su contrato con Tolima. El atacante ex-junior viajó a Barranca Bermeja para unirse a Alianza Petrolera, equipo que compartirá con Rubén Manjarrés, jugador que sale a préstamo procedente del junior de Barranquilla. Otro que sale del tiburón a buscar minutos es Luis El Chino Sandoval. El delantero reforzará a Águilas Doradas en condición de préstamo. Además, según señaló el periodista Breiner Arteta, el pasado 30 de diciembre el chino habría protagonizado otro acto irresponsable bajo los efectos del alcohol y dio a parar en el CAI del barrio Hipódromo en Soledad. Luego de definir estas salidas, además del préstamo de Johan Bocanegra Cortuloa y la de Larry Vázquez a Millonarios, ahora Junior intenta impulsar a Cristian Martínez Borja a que siga su carrera en otro club. El delantero quiere permanecer en el cuadro barranquillero cumpliendo los seis meses restantes de contrato, a pesar de que le notificaron que no se la ha tenido en cuenta por el nuevo cuerpo técnico. La directiva de Junior intenta rescindir el contrato del jugador mostrándole la puerta de salida del fútbol ecuatoriano, donde tiene varios clubes interesados en sus servicios. Sin embargo, el atacante de momento se ha negado. ¿Logrará cambiar la situación y Martínez Borja rescindirá su vínculo? Estaremos siguiendo esta noticia. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Si estás viendo esto y todavía no te has suscrito al canal, te recordamos que es totalmente gratis y estarás muy informado del fútbol colombiano con nuestros videos todos los días. Nos vemos en un próximo programa.